Pues aquí empieza Diga que le debo Tenemos que ir a la sede de la main, que son los de los... Mi abogado os va a sacar hasta los discos duros ¿Te enteras? Los taxis Os va a hundir en la miseria ¿Sería tan amable de darme los datos de contacto de su abogado? ¡Que te follen cortocircuito! Gracias, procesando datos, espérenme por favor Hola, Adel Hola, señor o señora ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Que estaba el último! Pues ahora estoy el primero ¿Pasa algo? No, no, nada Gracias ¿Qué te pasa, Adel? ¿No me reconoces? Me enviaste un mensaje diciéndome que viniera a hablar del accidente Está usted hablando con una subrutina de la red de la main Por desgracia, mi capacidad operativa es un ataque Claro que son divertidos A mí esos bufs a mí me gustan ¿Podría pronunciar con claridad su número de incidente? No le haces nada Así es como te encuentro ¿Tienes? ¡Las corpos, hombre! Venga, dale Allá dáselo Eh, 77-11-1-1-0-96 Informe de incidente Confirmado El 96 al final Significa objetivo del gobierno Adiós Se ha determinado su identidad Sí ¿Qué frase describiría mejor su experiencia en el incidente número 7-7-1-1-1-0-1-0-9-6? Estoy un poco jodido por los daños a mi coche Pero prefiero hablar con el de la main de verdad, si es posible V Disculpe si el recepcionista lo ha molestado Estoy muy preocupado con la crisis que estamos teniendo Y no puedo hacerme cargo de todo Me he tomado la libertad de transferirle a su cuenta Una indemnización por los daños causados Trato de favor Anda Va ¿Le importa que hablemos en otro sitio? Madre mía No ¿En serio? Claro, hablemos Claro, que bordes sois todos, ¿no? En ese caso, siga al dron Mira el dron El dron sonriente El dronete Soy consciente de que la atención al cliente no está siendo satisfactoria Quizá una visita guiada les sirva de compensación Este pasillo conecta el taller con la oficina Ya, nada más que el rendimiento es lo que me ocurre un pelín más El taller está automatizado Estoy barajando ampliar mi catálogo para incluir servicios de reparación Por desgracia, estamos sobrepasados con el trabajo Creo que sé por qué Aún estoy investigando la causa de los fallos de vehículos de la red de la MED Mi hipótesis actual es un virus avanzado Debo resolver la situación con rapidez El aumento de incidentes resulta bastante caro Además de atraer una atención no deseada hacia la compañía El juego está muy bien Las cosas como son Vale que tiene bugs Vale que algunas cosas, pues bueno, van de aquella manera Pero me gusta muchísimo ¿Para qué son todas estas luces? De eso quería hablar con usted Una luz verde indica un vehículo con el que estoy en contacto Como puede comprobar, no es el caso de algunos de ellos Esos son las luces rojas Anda ¿Los drones no pueden encargarse? Me temo que esta vez es necesaria la intervención humana Uy, recadero a tope Sé que usted ofrece servicios diversos y actúa con gran discreción Así que agradecería su ayuda para recuperar mis vehículos desaparecidos Ah, mira Sí, claro Buscaré tus bugas perdidos Me da una gran... Solo desactívelos Yo reiniciaré el sistema Restableceré el enlace Y recuperaré el control Veré qué puedo hacer Vamos, que es un iniciador de misiones Los vehículos de la main gozan de una seguridad excepcional Asegúrese de disponer de un escáner con función de desencriptado El fallout pulido Sí, de momento lo abandoné Porque ya terminé la... La historia Realmente hasta que no saqué una actualización Con el segundo capítulo del amanecer del acero Ahí ya no hago nada Ya todo lo demás son... Son secundarias y poco más Gracias Busca el taxi en Wellsprings Vamos a hacer una de estas, ¿vale? Kilómetro y medio Queda lejos Va a hacer morir el plus pasado Así que si erizo Tú sí que sabes, amigo Órale, chicas Quieto Vámonos Sí, lo tengo limitado a 60 Para que no pase Si no, iría más Lo puedo limitar a 80, 90, 100 Por ahí sí me va Son 60 clavados todo el rato 60 FPS Y prácticamente todo al tope Ahora os lo enseño, si es Ups ¿Quién coño? Así sin querer Oye, que me está siguiendo la policía Por lo de la moto Madre mía ¿Por qué empezamos? Joder O sea, sí que son rigurosos Corre, 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 corre Encuentra usted en el punto exacto Donde perdí el contacto Con el coche Dale, está el suelo mojado Y patina Ya ves, mira, mira Como patina Ya ves Lo de conducir por la acera Cómo se lo toman De seriamente, eh Ahí va el coche Míralo Dios, no doy con él Ups, me escapa Corre Mira Se la lian Estos pavos Mira, mira Estoy escaneando el taxi este Que va por ahí atropellando gente ¿Qué tengo que hacer? Ay, 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 ay Dañar el coche para desactivarlo ¿Pero cuánto? Así, rayarlo, vale Ah, voy en moto No sé si es que en moto No puedo dañarlo o qué Cuánto más tengo que dañarlo Me, 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 me Voy a coger carrerilla Creo que voy a salir perdiendo En un encontronazo, ¿no? No, le tengo que sacar la pipa Pero en serio Ay, payo No se puede sacar la pistola en la moto No fastidies Mi moto Que te reviento el carro Es que no quiero usar la pistola Para no llamar la atención Mira, se ven los rayones Bueno, pues nada Tengo que correr porque había una policía por mí ¿No? Qué suerte He reconectado con el vehículo Gracias Ya tiene parte del pago en su cuenta Ah, mira qué bien O sea, que eso es la misión Reventar el coche Ah, vale, vale, vale Y ya está Ayudir de la poli Gracias 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 Gracias